¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Me lo paso, tío, 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 tío. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¿Cómo es? ¿Y qué haces? ¿Cómo es el mío? ¿Tienes el mío? ¡Sí! ¡Ay! ¿Cuál? ¡No se metan en mi vida! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo haces eso? ¡Ay! ¡Ay! Esto se llama Snapchat! ¿Snapschat? ¡Sí! Esto es Snapchat. ¿Y si? ¿Lo pones directo en Snapchat? Sí, se puede. O sea, no lo guardas en tu cámara, guardas tus videos y todo eso. ¡Eso! ¡Dale, Pepa! ¡Dale! ¡Ay! 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 Gracias.